¡Postate el teléfono! ¡Ahí tenía los contactos, los clientes, todos, los correos! En algunos casos, el éxito llega, toca las puertas y entonces nos podemos montar al tren. Así le pasó a Héctor Peña. Una mañana en su universidad, llegó RCPB para buscar candidatos para el programa Gipicante. Y así comenzó todo. Desde entonces, su vida ha cambiado. Háblame de ti, Héctor Peña. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia. Por ejemplo, pasar de ser animadora hasta llegar a la novela. ¿Cómo te has sentido tú siendo ahora Héctor el actor? Bueno, ya viene un proceso de aprendizaje, un proceso de creación. Me han ayudado. Lorena me ha ayudado muchísimo. Lorena Scott. Héctor, ponte a estudiar. No creas tú que... porque tienes cara o no tienes que prepararte. Bueno, tú también, Teo. Tuve la oportunidad de trabajar contigo con Gipicante hace 10 años. Yo no sabía nada, que era un grabar un off. No sabía proyectar. No tenía muchísimos problemas para grabar. Pero bueno, siempre apostaron a mí. Mi jefe me ayudó muchísimo. Rita Núñez, que también fue jefe a mí. A mí, Héctor, tienes que prepararte. Lo tuyo sé que esto va a ser momentáneo y tú te vas a dedicar a la telenovela. ¿Sólo? ¿Cuándo? ¿Hace a mí? ¿Entonces te comas? Ajá. Ajá. Entonces explícame qué es lo que pasa con un telenovela. ¿Qué es lo que pasa con un telenovela? ¿Qué es lo que pasa con un telenovela? Después de Gipicante sí, me costó muchísimo. De hecho, están pasando una novela por Televen a las 2 de la tarde que grabé con Radio Caracas Televisión, que se llama Nadie y me dirá cómo quererte. Esa fue mi primera novela que yo hice una protagonización juvenil, que fue con Yelena Maciel. Me fue excelente, pero lloré, sufrí, porque me dije, no, toma, aquí tienes tu personaje, desarrollalo. Nada como estar en la práctica, ¿no? Sin saber nada. No sin saber nada, pero prácticamente tenía las manos vacías. Y ahora, pasando de la parte profesional a la parte personal, ahora eres padre. ¿Qué sientes con eso? ¿Qué cambia tu responsabilidad en la casa? No, la responsabilidad sigue siendo la misma. No, mentira, bueno, nada. Tienes que cambiar un poquitico porque ya eres un señor mayor. Tampoco así. Hipertenso, tampoco. No, pero sí, nada, tus responsabilidades. Nunca tuve responsabilidades, ahora las tengo. Yo veo que tú, en las redes sociales, sacas muchas fotografías de tu bebé, pero cambias a tu bebé, bañas, todas estas cosas, lo que hacen los padres, todos los padres con un minero corriente, ¿o no? Eso te lo digo a continuación. No viví ese proceso, no viví ese proceso con Paula, ¿no? De estar cambiando pañales. Sí, lógicamente me tocó, pero si no le decía a mi mamá, le decía a la... Mira, cámela, ayúdame. No, ahorita entro en este proceso que viene una niña en camino, pues ahora me tocará hacer lo que no hice anteriormente. Y bueno, me toca, me toca. ¿Y qué sientes? Amor. Amor, responsabilidad por ella, para con mi familia, ¿no? Es esa protección de que, bueno, ahorita no tengo plata, tengo que salir a buscarla, mentira. No, pero no sé si pasa, creo que ahora todos nos están pasando. Que a veces he estado, mira, pegado el sartén, porque no crean ustedes que yo las he pasado verde también, ¿oyeron? Como quien dice por ahí, he estado... Siempre me has contado que ahora estás metido en el teatro como empresario. Sí, yo tengo familia en Trujillo, Bocono, tuvimos la oportunidad de, bueno, de tener un terrenito por allá y ahora soy agricultor. Sí, estoy sembrando la yuca como es, bien, estoy sacando escaragota. No, mentira. No, no, en serio, en serio, a lo mejor eso no, pero sí es verdad. Estoy sembrando, estamos sembrando café, este, para, a lo mejor más adelante, probarán mi café. Sí, es verdad. Sí, estoy en ese proceso, ¿no? De siembra, de cultivo, con chivitos, cierta cosita a la cual se requiere un poquito de tiempo. ¿Motos y carros siguen en tu vida? Sí, siguen, siguen con un poco más de responsabilidad porque sé que tengo una niña, tengo otra niña más que viene en camino y lógicamente que mi familia que no quiere perder este ser amado y querido que tiene en su casa. ¿Crees que la has logrado todo o no has logrado ninguna y lograste otras distintas? La verdad, este, yo creo, creo que me falta una sola, una sola porque ya todas las demás las he cumplido, todos mis sueños. Me faltaría uno solo y se los puedo decir porque no es algo que, sí, sí, es viajar por el resto del mundo, quiero viajar por el resto del mundo y mientras voy viajando por el resto del mundo, quiero ir haciendo un programa hecho por mí. Pero se necesita estar muy estable para viajar por el resto del mundo, pero sé que eso es lo que me falta. Todo lo demás, mi hija, mi familia, mi casita, mi carrito, ¿sabes? Ciertas cositas que tuviese que... y salud, que es lo más importante. Yo creo que tengo, gracias a Dios, casi todo lo que cualquier persona quisiera tener. Me faltaría como eso para terminar mis sueños. Antes de comenzar la entrevista Héctor me estuvo conversando que él hubiese gustado cantar. Entonces vamos a despedirnos con eso, ¿verdad? Entonces cedo el micrófono y dejo con ustedes a Héctor Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!